B es una edición de 846 y tenía todas estas fotografías, es muy raro, sumamente costoso, pero es bellísimo. Dentro del siglo XX hay puntos importantes donde los libros fotográficos se editaron y uno de esos puntos calientes fue Rusia en los años 20. Este libro fue diseñado por Leszczynsky y se llama Teniors de Uzbekistán y se publicó en 1934 y durante el tiempo constructivista en Rusia no había límite para los presupuestos de producción que los diseñadores podían gastar en hacer estos libros maravillosos. Todos los libros tenían que tener la imagen de Stalin, por supuesto, y miren qué forma inteligente lo puso Leszczynsky aquí como una especie de recorte. Tener libros en esa época era peligroso porque Stalin estaba ejecutando a la gente y uno si tenía una copia de este libro tenía que ejecutar a las personas. Y aquí yo tengo dos ejemplares y había estas cuatro personas, se les ha recortado y se han sacado de ahí. Y si uno no hacía esto en su propio libro, también lo podían ejecutar. Así es que tener estos libros en Rusia era muy peligroso. En la parte de la izquierda vemos un hombre que fue ejecutado por Stalin y su cara está cubierta y el Estado le decía a uno que uno debía tapar a las personas que había ejecutado Stalin. Pero miren, este se lo fan increíble en este libro y las fotografías son extraordinarias. Estas son 122 fotografías de color. Este es el primer libro hecho por un fotógrafo danés llamado Petersen, que publicó este libro en 1949. Lo publicó él mismo y había estado tomando esta fotografía durante cinco años y muestra una forma muy moderna de utilizar fotografías a color. Está impresa de una manera maravillosa. Realmente fue un pionero para su época. Realmente el libro más influyente del siglo XX fue el New York de William Klein, que se publicó en el 56. Y los efectos de este libro sobre la comunidad fotográfica global fue extraordinario. Y aún el lenguaje de Klein introdujo en este libro y la forma como lo editó. Uno puede ver la evidencia de esto en países como Argentina y en toda Latinoamérica. Vamos a hablar de la fotografía japonesa. Y los japoneses son los mejores editores de libros fotográficos. En los 60 y los 70 no podían tener exhibiciones y publicaban sus trabajos haciendo a través de los libros. Trabajaban con diseñadores y produjeron los libros más increíbles. Les voy a mostrar un par de ellos. Los libros tienen unas imágenes maravillosas, pero la forma como están hechos es increíble. Realmente abrir este libro es como un viaje. Esto es un mapa de un fotógrafo llamado Kuwada, que se publicó en el 65, en el 25 aniversario de cuando se lanzó la bomba en Hiroshima. Las personas en Japón estaban muy furiosos por la ocupación de las tropas americanas en Japón y por la bomba también. Y esta ira la podían demostrar por la fotografía. Uno lo abre y realmente uno llega finalmente al libro de esta cubierta y tiene todas estas fotografías a doble página. Uno abre esto y de repente explota la imagen. Esto es Tayo Moriana, uno de los mejores fotógrafos del mundo. Este es el libro que se publicó en el 72, que se llama Bye Bye Fotografía. Es uno de los libros más radicales que se han producido en la historia de la fotografía. Él fue parte de lo que llamamos el movimiento de provocadores. Y esto realmente fue, esta revista tuvo un gran impacto y los miembros de este movimiento produjeron una revista, pero también estos libros. Era rompiendo todas las reglas que tenía la fotografía en ese momento. Y en este libro tienen este montaje de estas fotografías fuera de foco, y también como polvo en los negativos, pero tenían una atmósfera y funcionaban bastante táctiles. Aquí vemos, por ejemplo, fotografías anónimas. Pero esta es de Hans Peter Feldman, un artista alemán que produjo esta serie llamada Bild en los años 70. Y uno compraba esta especie de polio donde tenía 12 libros y cada uno de ellos tenía una idea en particular y hacía una repetición de esta idea. Vamos a ver este libro, por ejemplo. Once fotografías, once Bild. Y estas once son de rodillas de mujeres, ni siquiera las tomadas por él, sino por otros fotógrafos. Este no es el punto, sino es. Entonces, artista conceptual utilizando la fotografía. Vamos a ver este, el 12 Bild. Este, esto tiene, cada una tiene un aeroplano en el cielo. Hans Peter Feldman y un americano cambiaron la forma como podía funcionar un libro de fotografía. Otra cosa que es interesante es que los fotógrafos hacen libros para empresas. Virtualmente, cada fotógrafo en algún momento trabaja para una compañía y hacen libros para estas empresas. Esto lo hizo William Eggleston, un fotógrafo muy famoso, lo hizo en el 89 para una compañía llamada House of Hanover. Este libro no se distribuía, sino se le regalaba a los clientes. Y en nuestro libro hay esta idea de estos libros producidos para las empresas. Esto es un fotógrafo británico llamado Bill Eggleston. Y dice, la fotografía se trata de esta familia disfuncional y la usaba, esta foto, para hacer sus pinturas. Pero alguien vio la fotografía y dije, son muy buenas. Y con el tiempo hizo un libro solo con las fotografías que había estado tomando como estudios de sus pinturas. Ahora voy a tratar de mostrarles cinco o seis de mis propios libros para explicarles cómo estoy pensando de cómo hacer que un libro funcione. Uno le tienta como fotógrafo decir que el libro tiene que estar bien impreso, pero realmente uno tiene también que pensar de cómo funciona el diseño, cómo contribuye al mensaje del libro. Y todos los libros que yo he producido a menudo tienen un mensaje que yo quiero enviar. Y yo uso la narrativa y la secuencia para hacer que funcione bien el libro. Este es un libro que hice sobre las clases medias en Inglaterra, en 1989. En Inglaterra tenemos un sistema de clases muy separado. Yo soy clase media muy específicamente. Y a veces los fotógrafos se fijan nada más en los muy ricos o en los muy pobres, pero esa clase media no había sido tratada. Y dice que este capítulo funcionara con el color de la parte del fondo. Esto es la clase media establecida. El dinero que tiene, que es antiguo ya, este dinero antiguo tiene el color azul. El cielo en la fotografía tiene el color azul, pero en ninguna parte del libro dicen que este juego de colores. Esto hace lo que se espera, es que la gente busque este sentido por sí mismo. Esto es las clases medias de bourgeois, de los cuales soy parte. El rosado es para el consumerismo, el color de gastar el dinero. Y en los días de la señora Thatcher, Margaret Thatcher, este era el nuevo mantra. Todos se suponía que fuéramos consumidores. Este es un libro que dice sobre parejas que están aburridas. Uno de los problemas con los libros es que cuando tienes un lenguaje, dos idiomas, por ejemplo, en inglés y español, por ejemplo, este libro tenía inglés y francés y el diseñador trabajó con las gráficas. Esto, por supuesto, es como de un baño. Abrimos, esta es la versión muy francesa, y uno, y siempre el del lado izquierdo está al revés, la fotografía.